Bueno, mientras está Chayanne, vamos a leer la noticia del día, eh, mira lo que es la noticia. Los coreanos y el servicio militar, eh, atención. Con Provocame, arrancamos el servicio militar, esto con qué cosa, ya, ¿veiste seriedad? Con todo bueno, lo de, mira, ahí va ahí la Romina contra él. Todo bueno, como decíamos el otro día, si Corea se quedaba afuera, varios de los jugadores tenían que hacer el servicio militar, Darío. Che, qué fuerte, eh. Pero, ¿qué pasó, Erick, en la ciudad? ¿Qué pasó? Por la tensión que se vive permanente con Corea del Norte, sí, los vecinos de arriba, hay dos años de colimbo obligatoria. Entonces, la estrella de la selección y jugador del Tottenham, son, que a vos no sé si te gusta mucho, Darío, ¿podría ver su carrera cortada si lo obligan a hacer el servicio? Me vuelvo loco. Y con esta, me muero. El francés que ganó una casa, escuchá de esta, apostó 80 euros en los partidos de la segunda fecha del Mundial y ganó 260.000 euros. Mirá, se hizo rico, más o menos. Ahora podrá pagar la hipoteca de su casa, dale. ¿Cómo era para, era así? Mirá, así petejó el muñeco que ganó 260.000. Los pasitos de Romy, tiró. No me acuerdo cómo era, el chico está ahí, tiró. Parecido, parecido. Ahí va, ahí sabe la curioca, eh, dale, en vivo. Ah, cualquiera. Es opinión fijo, Romina. ¡Eh, era así el muñeco, hijo! Claro, chuchuaba. Ahí va. Y conquistan. Tremendo. Y bueno, miren otra micronoticia. La cama de Marcelo. No me cansé, chicos, estoy hablando ya. ¿Qué pasó con Marcelo, que se fue? No fue Marcelo. No fue Marcelo, no fue Marcelo. Atención. En Brasil quedaron todos preocupados por la lesión de Marcelo, o Marcegol, que salió a los 10 minutos del partido contra Serbia en el día de ayer, eh. El lateral de Real Madrid sufrió espamos en la columna, pero lo mejor fue la explicación del médico. Escuchen esto. Rodrigo Lasmar, el médico, que seguramente Romy lo conoce por la edad, que seguramente lo fue a atender. ¡Ah, Bardero! Dijo que... ¡Ah, re picante! ¡Me está, me está, me está! Tomá, te devuelvo. Dijo que está preparada, que esté leyendo la noticia. Yo te ayudo, yo te ayudo. Escuchate. Me parece que está buenísimo. ¿Cristiano presidente? Bueno, bueno, re igual, volvemos. Ahí sí, te voy a estar. De vuelta, pare que terminamos. ¿Qué dices, chicos? Dijo que tal vez... ¡A ver las noticias! Romina, por favor, dijo que tal vez el problema se originó porque el colchón en el hotel de Moscú era demasiado suave. ¡Eh! Pero que deje, que agradezca que tiene un colchón para dormir. Es cierto, es cierto. ¿Cuánto no lo tiene? Y no sé qué va. Cristiano presidente. El presidente de Portugal está de gira por Estados Unidos y fue a la Casa Blanca a encontrarse con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Y el presi yankee lo chicaneó. Hablaron sobre Cristiano Ronaldo y Dona le preguntó a Marcegol. Marcelo Revelo, que es el presidente de Portugal. Sí. ¿Qué pasaría si el 7 de la selección se postulara para presidente? ¿Y qué dijo Donald? Dijo, seguro que ganaría Cristiano Ronaldo. ¡Se me cayó el Messi, se me cayó el Messi! ¡Tremendo! ¡Con Chayán de fondo se terminaron la micro noticia! ¡Chicos! ¡Para!